y con bueno esto es cóctel 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 maravilloso en paillette italiano divino cortado al bies buche de pavo delante en la espalda cerrada impresionante no tiene corsetería es simplemente el lomo de la señora miren lo que es qué belleza lo que pasa que al estar cortado al bies y tener una buena figura igualmente es elastizado esto o sea que puede ir a tres o cuatro talles distintos al ser elastizado si usted tiene es más rellenita o más rellenita o más rellenita le va a quedar divino igual y el ruedo son flecos de paillette larguísimos estupendos maravillosos increíbles soñados impresionantes y los aretes miren lo que son las caravanas como dicen mi mamá decía en cristal puro boreal que hacen juego perfecto este vestido lo tienen en color gris peltre y en azul francia ambos dos no sé con cuál quedarme yo me llevo los dos total tengo plata y me lo puedo comprar y a ver qué me importa acá está la señora nora nun vestida de cóctel de cóctel porque la alta costura no existe en la argentina jajajaja corte